¿Sabían que este 25 de julio se cumplen los 200 años de la anexión de Nicoya? Hola, les invitamos a escuchar el podcast Historia, Cultura y Democracia, organizado por la Benemérita Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. En este episodio estaremos con Luis Fernando Zibaja, historiador e investigador, con el tema 200 años de la anexión del partido de Nicoya, Costa Rica. Podrán escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Facebook. Para hablar sobre los 200 años de la anexión de Nicoya, invitamos al doctor Luis Fernando Zibaja, historiador e investigador de este tema. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por aceptar esta invitación a conversar sobre la anexión de Nicoya y su 200 aniversario de haberse agregado a Costa Rica. Así que vamos a empezar por aclarar en primer lugar por qué se habla de un corregimiento, de una alcaldía y de un partido de Nicoya. Bueno, Carolina, muchas gracias por invitarme a participar en este programa. No quisiera comenzar sin recordar muy brevemente a su mamá, a doña Nini Chinchilla de Mora, que fuimos muy amigos, fue una señora, una gran ciudadana, una gran historiadora, una excelente persona. Así es que con más placer estoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias. La alcaldía mayor es un partido en el siglo XVII, finales del XVI, luego cambió de nombre en el XVIII por alcaldía mayor, pero todo eso son sinónimos, alcaldía mayor y corregimiento. Lo que varía muchísimo es lo de partido. La alcaldía mayor o el corregimiento significaba que Nicoya era una jurisdicción en igualdad de condiciones con Nicaragua y con Costa Rica. Las tres pertenecían a la Capitanía General de Guatemala en lo militar, a la Audiencia de Guatemala en lo judicial y administrativo, a la diócesis de León en lo religioso y tenían realmente autonomía administrativa dentro del imperio, ninguna era superior a otra. Pero en 1787, con las famosas reformas burbónicas, que lo que quieren es modernizar el Estado en Indias, Nicoya pasa a ser un partido, lo que significa que pierde esa autonomía. Ya pasa a ser como partido uno de los partidos que integran la Intendencia de León. Entonces ya ahora pierde esa autonomía administrativa, digamos, que tenía. Pero esto fue en 1787, apenas hace como 27 años, creo, que pasó a ser ya parte de Nicaragua, como uno de los partidos que formaban la Intendencia de León. Y ahí estaba también Costa Rica participando, ¿no? No, no, a Costa Rica por razones muy interesantes que... Sí, son otras... Costa Rica no mantuvo su condición, ¿no? Y cuando era la Diputación Provincial, tampoco era parte de la... Ahí sí, pero era ya después, mucho después, con la Constitución de Cádiz y con... Claro, ya es otro proceso y otra forma de administrar el territorio que tiene la... Sí, lo importante aquí es que esto de partido de Nicoya era muy reciente, decía como, creo que 27... Desde 1787, o sea, casi toda la época colonial, Nicoya no perteneció a Nicaragua, ni a Costa Rica, sino que estaba en igualdad de condiciones. Eso es clave para entender cómo esa autonomía hace de la región una región que no tiene dueño, digamos, no se siente parte de ninguna de las otras zonas administrativas. Bueno, entonces, ¿cómo era el desarrollo en la colonia, el desarrollo económico de esta región de Nicoya durante la colonia? Porque Nicoya tenía como parte autónoma, me imagino, una forma de vida, un tipo de población, un tipo de explotación económica. Cuéntenos. Sí, aquí lo fundamental en esto de la anexión del partido de Nicoya es que lo que influye fundamentalmente son factores económicos y políticos. Esa es la clave. Y tenemos que a finales del siglo XVIII, en lo que se llamaba el Reino de Guatemala, las provincias de Centroamérica, se desarrolla un ciclo de un producto muy importante, que es el añil. Se produce añil en cantidades enormes en El Salvador, sobre todo, pero entonces el resto de provincias lo que hacen es surtir a esa zona norte de Centroamérica de otros productos fundamentales que no se producen por estar dedicados a cultivar añil. Uno de ellos es el ganado. Y entonces es cuando en el siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad, se termina de consolidar el desarrollo de esto que se llama la hacienda ganadera. No solo en Guanacaste, sino en Bagaces, en la zona de Esparza, que eran vecinos. Es muy importante también para explicar la lección. Estaban juntitos, separados por el Tempisque y por el río Salto, las tierras del Partido Nicoya y las tierras ganaderas de Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa? Que este añil se exporta a Inglaterra porque está en su revolución industrial y necesita muchos tintes y todavía no existían los tintes sintéticos ni la química orgánica. Y esa es una época, digamos, de auge de la ganadería del partido de Nicoya, de ganado en pie hacia el norte del partido. Esa es en las décadas de 1770, 1780, 1790, básicamente. Ese periodo de unidades, Centroamérica en lo económico y de progreso. Entonces, abastecían de ganado, de cuero también, me imagino, de cebo. Pero, sobre todo, ganado en pie para el consumo de la población agrícola del norte. Y ese ligamen económico también con la zona de Esparza, bueno, Esparta. Esparza, sí. Esparza. Esparta después fue que lo llamaron. Esparta, cañas, bagazos. Todo esto estaba, digamos, como un solo centro económico produciendo ganado. La hacienda que heredamos hasta la fecha, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Es una buena herencia colonial que quedó de toda esa época. Y para la época de la anexión, ¿cómo era la situación económica de la región de Nicoya? Bueno, por eso era importante hablar de esa época de auge, de integración centroamericana. Porque a finales del siglo XVIII, sobre todo a principios del XIX, esta prosperidad se viene al suelo, se baja de una manera muy radical, porque los ingleses empiezan a producir este producto, el añil, en la India. Pero en cantidades exorbitantes, entonces, sin exagerar, de un día para otro, desapareció esa bonanza. Y Centroamérica entra en crisis. Lo que tenemos entonces es que estamos hablando de principios del siglo XIX, o sea, 24 años antes de la anexión. Y la independencia. Entonces, estos años, después de eso, hasta 1824, son de crisis y es de búsqueda de nuevos productos y también de nuevos mercados. Y eso influye mucho en el proceso de anexión. Por ejemplo, ya en Inglaterra es la dueña de los mares, Inglaterra tiene un almacén de toda su producción industrial que es de Jamaica. En Costa Rica se ha desarrollado el puerto de Punta Arenas, por razones muy importantes. Y entonces, existe también esta red hidrográfica del río Tempisque, de los afluentes del río, del Golfo de Nicoya, de Punta Arenas. Esa es una unidad muy orientada hacia Costa Rica. Y entonces, eso se menciona, por ejemplo, en el acta del 25 de julio, ese vínculo económico. De la zona de Nicoya, con Punta Arenas, toda la cuestión hidrográfica que permite el traslado de productos. ¿Y qué se traslada y a dónde va? Bueno, básicamente, es por un lado, qué productos y por otro lado, para dónde. Entonces, se empieza a explotar los vecinos principales, por ejemplo, Cupertino Briseño, que es muy mencionado. Y otros se dedican a explotar el palo de Brasil, que es una madera que sirve para tintes también, de nuevo, para la revolución industrial en Inglaterra. Y algo interesante, ya entonces, como no tienen el mercado del ganado en pie hacia el norte, entonces, se meten en el negocio de la carne salada hacia el sur, a surtir a toda la región de Sudamérica. Bueno, básicamente, Ecuador, Perú, Colombia. Y Cupertino Briseño es uno de los primeros que trata de explotar, explorar ese mercado, ¿no? Entonces, eso es muy importante en la situación económica, en la época de la... ¿Y todo eso salía desde el puerto de Punta Arenas? ¿Hacia qué zonas dijo, perdón? Por ejemplo, la carne salada, hacia el Chocó, que era una región de Colombia con desarrollo minero, y había gran cantidad de trabajadores, sobre todo esclavos, a los que había que alimentar. Entonces, y no solo de Nicoya, sino también de Costa Rica, hacen esos experimentos de enviar esos productos al sur. Y el palo de Brasil era, bueno, para Sudamérica, pero también para Europa, ¿no? ¿Y por qué Punta Arenas? Porque Punta Arenas es declarado habilitado, o sea, se le convierte en puerto donde pueden llegar barcos de todos lados, donde tienen su aduana, tienen su capitán de puerto, y está muy cerca de Panamá. Así es que, esa es la conexión. Nicoya, Punta Arenas, Panamá. De Panamá, entonces, pasan al... Allíaz en el mismo y llegan a Jamaica y van y vienen a ese mercado que era la isla de Jamaica. Entonces, ya explicó la relación económica que había entre Nicoya y Costa Rica, Punta Arenas y Panamá. ¿Y cómo se inicia el proceso de anexión? ¿Se anexó todo el partido de Nicoya a Costa Rica? Cuéntenos. Bueno, aquí lo político es, tanto como lo económico, que acabamos de ver, lo político es fundamental. Resulta que en 1808 se inicia una revolución en España contra Napoleón y su hermano, que prácticamente invadieron España. La gente no acepta que el hermano de Napoleón sea el rey de España. Hay rebeliones. Y ahí es donde entra este concepto clave de que los españoles consideran que la soberanía ha vuelto al pueblo, que se rompió el contrato social porque ellos no aceptan la monarquía establecida a la fuerza por los franceses. Entonces, convocan a una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente hace una constitución fundamental, que es la constitución de Cádiz de 1812. Y ahí, Carolina, lo esencial es que se establecen ayuntamientos, que luego se van a llamar municipalidades, en toda América. El único requisito es que haya mil o más habitantes. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica solo está el ayuntamiento de Cartago, y sin tomar en cuenta el pueblo de indios, que es otro tema. Y entonces aparecen, gracias a esa constitución, se hacen ayuntamientos en Santa Cruz, en Guanacaste, que es como se llamaba en Liberia, y el de Nicoya, que era un cabildo indígena, se convierte en un ayuntamiento constitucional. Eso permite, entonces, que en 1824, bueno, antes, que en 1821, con la independencia, todos los pueblos, con su ayuntamiento, se declaren independientes de España. Dicen, bueno, ya aquí se rompió el contrato social, para usar esa palabra que suena muy bonito y muy usada. Entonces, tenemos que hacer un nuevo contrato, y entonces, bueno, la soberanía, entonces, ahora ha pasado de nuevo a los pueblos, y tenemos que, los pueblos, organizarnos para hacer un nuevo contrato entre nosotros. Es lo que hace Nicoya cuando se independiza de España, lo que hace Cartago el 29 de octubre, lo que hace San José el 30 de octubre, que mandan legados de los pueblos, y estos hacen, para resumirlo, el pacto de concordia, ¿verdad? Son los legados de los pueblos, la soberanía recibe en los pueblos, y cómo esa soberanía se transmite a la sociedad por medio de cabildos abiertos, que no solo las municipalidades o los ayuntamientos, sino también el pueblo reunido. La participación. El cabildo abierto, sí. Ese es muy resumido, ese es el tema. Y entonces, así se inicia el proceso para anexar, o sea, a través de un cabildo abierto, es que se inicia la... se da el inicio de este proceso de anexión, pero no es solo un cabildo abierto. Son tres. Tiene que... ¡Ah! Se hacen tres cabildos. El de Nicoya, el de Santa Cruz y el de Guanacaste. Y el de Guanacaste. Y en esos hay uno que no está de acuerdo. Ahí viene el tema que es fundamental y que después va a ser causa de mucho conflicto. Nicoya y Santa Cruz estuvieron de acuerdo en agregarse, como era la palabra que se usaba en la época, agregarse a Costa Rica. Y Guanacaste, por razones muy específicas, no se unió, ¿verdad? No hubo unanimidad en ese momento, el 25 de julio, ¿verdad? Porque Guanacaste había sido criado desde el norte por vecinos de Rivas, ricos, que tenían enormes haciendas y que su hogar era Rivas, ¿verdad? Muchos ni siquiera vivían ahí, sino que tenían gente encargada de estas haciendas. Y entonces, la élite que dominaba en Guanacaste era una élite de hacendados de Rivas. Y ellos no estuvieron de acuerdo con esa segregación, aunque después, por otras razones, Guanacaste se había convertido en una muy ferviente patrocinadora de la adhesión del partido a Costa Rica. De Nicoya. Entonces, se terminan agregando Santa Cruz, Nicoya. En el 25 de julio. En el 25. Guanacaste dice que no. No. Y hasta después, se manifiesta a favor de esa agregación a Costa Rica. Sí, después de un proceso muy complicado, lleno de conflictos. Y eso ha generado también, después, mucho conflicto con la misma Nicaragua, ¿verdad? Porque alega que no estuvo, que no todos estaban de acuerdo y que eso le pertenecía. O sea, aunque por lo visto no era de nadie. Sí, este, esa decisión, el tema es que Costa Rica y Nicaragua eran estados de la República Federal, ¿verdad? El presidente de la República era Arce, ¿verdad? Sí. Y eso tiene que ir. Ellos manifiestan su interés, pero ellos no pueden decidir ya, ¿verdad? Es como en la época de la independencia, que cada uno decide qué hace. La heredia se queda con León, Cartago es independiza, pero dependiendo del Imperio Mexicano, San José se independiza, pero sin depender del Imperio Mexicano. Cada pueblo toma, en todo Centroamérica y en toda Hispanoamérica, toma sus propias decisiones, ¿verdad? Pero en este caso tienen que consultarlo con el gobierno federal. Exactamente. ¿Y qué hace el gobierno federal? Que en determinado momento el Congreso federal no solo declara que provisionalmente Nicoya y Santa Cruz van a pertenecer a Costa Rica mientras se resuelven las cosas de límites entre los estados, sino que meten el canasto también a Guanacaste. Entonces, ahí se inicia un conflicto porque Guanacaste después va a decir que ellos nunca se declararon a favor de Costa Rica y sobre todo el año 1826 es de mucho conflicto, pero eso no fue unánime, hubo problemas y finalmente Guanacaste, por un proceso también complicado, para explicar en este momento, se convierte como en la adalid de la agregación de Costa Rica. Y en esto entonces influye, por alguna razón, la situación política de Nicaragua y la situación política de Costa Rica en esta agregación de Nicoya o simplemente porque el gobierno federal dijo se agrega y queda así establecido? Sí, lo fundamental, Carolina, es que ya vimos lo económico, pesa mucho la decisión de los nicoyanos, no en la de los liberianos, para usar ese término, pero lo político pesa mucho en el sentido de que si no hubieran existido los ayuntamientos creados pocos años antes, en 1812, nada de esto habría pasado, de pronunciamientos de ayuntamientos, que se dicen son los que recogen la soberanía, pero eso por un lado, pero por otro, hay unas importantes diferencias que ahí se notan en el acta de anexión entre Nicaragua y Costa Rica, a veces exageran esas diferencias, pero el hecho es que en Nicaragua, en 1824, hay una guerra civil muy cruenta que había empezado desde mediados de 1823, y un ejemplito, por ejemplo, después del 25 de julio, la guerra está en lo mejor, y un grupo de los contendientes pone sitio a la ciudad de León, y entonces estuvieron dos o tres meses, y en esa ciudad de León, situada, resultaron destruidas 900 casas, y murieron 600 personas, eso no lo digo por entrar mucho en detalle, sino para ilustrar de lo cruenta que fue esa guerra. Y además, hay anarquía, porque sumado a esto de la guerra, en Nicaragua se dividió políticamente, aquí en Costa Rica hicimos una junta de gobierno con los delegados de los pueblos, y hace el pacto de concordia, y ya hay un solo gobierno, en Nicaragua, una junta de gobierno hace una constitución, en Nicaragua hay cuatro juntas de gobierno en la época de la anexión, hay una en Granada, otra en León, que eran rivales de siglos, otra en Managua, y otra en El Viejo, una ciudad ahí cerca de León, Entonces, es una anarquía, porque hay cuatro gobiernos, hay cuatro Nicaraguas, pero además hay una guerra civil terrible, y eso influye de manera muy directa en la decisión de los de Nicoya y Santa Cruz, que temían verse envueltos en ese conflicto. Claro, económicamente no tiene que haber sido fácil para esas regiones, y políticamente, pues ya usted explicó que era complicadísimo. Era muy complicado, y cuál es, digamos, la diferencia, que en Costa Rica, sin exagerar, ¿verdad?, no sucedió lo mismo, en Costa Rica rápidamente, o sea, digamos que la independencia es en septiembre, y en, o en octubre más bien, cuando aquí se resuelve todo eso, y en diciembre, el primero de diciembre, ya tenemos un pacto de concordia, una constitución, y estamos organizados a diferencia, mientras que aquí en diciembre ya hay pacto de concordia, en diciembre está sitiada la ciudad de León, y hay una... Y sí, y continúa la guerra de manera sistemática. Y saliendo, bueno, nada más, así como para agregar, en 1827 hay otra guerra civil, en 1854 hay otra, es cuando un grupo contendiente llama a Walker para que les ayude a vencer al otro bando, y Walker se come el mandado, ¿verdad?, y viene toda la cuestión de la guerra. La estabilidad tenía una ventaja para los nuevos vecinos costarricenses. Y ya para ir terminando, Luis Fernando, el acta del 25 de julio actualmente ha sido restaurada y será exhibida por el Archivo Nacional de Costa Rica como parte de la conmemoración del 200 aniversario de la anexión de Nicoya a Costa Rica. ¿Nos puede comentar alguna anécdota sobre este documento, por ejemplo, sobre Briseño, tan conocido personaje por el himno de la anexión de Nicoya? Claro, Carolina, eso es interesante. Revisamos el acta, está firmada por los miembros de la municipalidad y los vecinos principales del partido, bueno, de Santa Cruz y de Nicoya, básicamente. Pero no aparece ahí el nombre ni la firma de Cupertino Briseño, que es como el emblema de la anexión, ¿verdad?, como el que se le atribuye gran parte de este proceso. Lo que es interesante aquí es que Cupertino no firmó, no porque no estuviera de acuerdo, desde luego, con la anexión, sino porque en ese momento él estaba fuera del partido, andaba en el sur de América, en el Chocó, una región de Colombia, vendiendo 300 quintales de carne salada. O sea, es el nuevo mercado. El mercado ya no es el sur del norte de Centroamérica, sino que es el sur de América. Y el nuevo mercado no es ganado en pie hacia Nicaragua y el resto de Centroamérica, sino que se hagan la carne preparada, salada, para los trabajadores de las minas del Chocó. Que yo sepa, bueno, en algún momento le he leído que esa es la explicación probable de por qué el famoso Cupertino Briseño no firma el acta de anexión. Pues muchísimas gracias a Luis Fernando Sibaja por su tiempo y por la aclaración de tan interesantes temas sobre la anexión de Nicoya a Costa Rica. Luis Fernando Sibaja y Chester Zelaya hace 50 años hicieron el libro La anexión de Nicoya, libro que actualmente tiene 12 reediciones y que ha sido ampliado sustancialmente, según nos ha contado, con las últimas investigaciones sobre el tema. Esperemos que este programa haya sido de su agrado y haya servido para aclarar algunos puntos sobre los 200 años de la anexión de Nicoya a Costa Rica. Muchas gracias.